Bienvenido mi gente a Encoro Show TV, si no te has suscrito a nuestro canal de YouTube Te invito a que te suscribas, que actives la campanita y que le de like, que comparta este video mi gente, que nos ayudes a crecer Quiero manifestarle realmente mis agradecimientos para con ustedes por el apoyo a este proyecto Señores, muchísimas gracias por apoyar este proyecto que va creciendo cada día más Gracias a Dios y a cada uno de ustedes que están haciendo posible que esto siga caminando ¿Qué es lo que es Millonario? Buenas noches Buenas noches mi gente Que no se le olvide el mejor programa de la zona norte de Puerto Plata en Coro Show TV El único canal de YouTube que tienen los otros canales haciendo contenido Y lo estamos vigilando, lo estamos vigilando porque nos están copiando Todos ready, todos chilling, tú sabes Mira, hoy vamos a hablar de un tema que sigue en la palestra ahora mismo Y es el tema de Tecachi, el tema de Diamond La Mafia, el tema de Yailin Dice Ali David, el Yailin nuestro de cada día ¿Será que nosotros vamos a pasarnos el año entero? No, lo que resta del mes de octubre hablando sobre esto Del caso de Yailin y Tecachi y Diamond La Mafia y toda esa gente El mes de octubre no, el año entero ¿Tú crees? Yailin Anoé, Yailin Anoé, Yailin Tecachi, Yailin Tecachi se fue el año Sí Hablando de ello nada más Mira, hablando de ese mismo tema Viste que dio un giro con respecto a lo que Tecachi estaba solicitando a la magistrada De, no tengo el nombre exactamente ahora mismo Pero es una clápsula que adentro de lo que es la justicia Donde deja en libertad al imputado Mientras sigue las investigaciones y fue denegado Eso fue denegado Entonces lo mandaron para el viernes ahora Para una audiencia el viernes Para conocer la medida de coerción Señores, este caso está dando un giro Mira, tú sabes Inesperado realmente Y faltan cosas Tú sabes que se está hablando de personas famosas Aparte de Tecachi es una persona que ha tenido muchos problemas Controversial Entonces, por eso se tiene carta en el asunto Porque es un tipo que siempre ha tenido esa clase de problemas Es un tipo que es medio agresivo Impulsivo Entonces, yo creo que la justicia de República Dominicana Está poniendo carta en el asunto Sea para que él tome ¿Cómo se dice? Una reflexión De su forma de ser De lo que hace O sea, que pague por lo que hizo Bueno, mira También se rumora ahí en las calles Que Yaelin estaba maquillada ¿Qué tú piensas de eso, Control Master? Que Yaelin estaba maquillada Bueno, ella estaba maquillada realmente Pero de que tuviera muchos golpes Yo no creo Porque aquí en el cuello A ella se le ve un poquito algo rojo Pero ella tiene un tatuaje ahí como medio chino Lo pueden buscar Ella tiene un tatuaje chino ahí Que es rojo Y eso puede camuflajear O puede interpretarse Como si fuera Golpe Un golpe Mira, tú sabes que Que por cierto, se ve muy bien ella ¿Sabes? Sí, sí No, luce bien Ella está bien Ella lo sabe bien Con todas sus ayudas ¿Qué pasa? Pero se ve bien Yaelin es una esposa Más que otra Que quizá está tratando de defender a su pareja Ya sea ocultándole ¿Cómo se dice? Golpe, maltrato Para que salga bien de esa situación Pero entonces ella Se está engañando a ella misma Si es así Confirmando Si ella Ha sido golpeada O abusada De su pareja Se está engañando Mami, te está engañando tú misma Mira, yo Estuve viendo las redes Sí, porque las redes sociales Señores O sea, los que están ahí Vayan para YouTube En Coro Show TV Vayan para YouTube En Coro Show TV Hablamos ahora Vamos para YouTube Suscríbanse ahí En Coro Show TV Yo estaba viendo ahí en las redes Que estaban pidiendo la extradición de Tecachi Para los Estados Unidos Con el propósito De salvaguardarlo Con respecto a los maltrato Y a lo que le vaya a suceder En una cárcel dominicana Mira, tú sabes que Que tú sabes que en La Vega Lo están esperando, ¿verdad? Un grupo para bien Y un grupo para mal Sí, pero eso es en toda cárcel Eso es en toda cárcel Pero el dinero mueve en montaña Como dice alguna gente Sí Tú sabes que Tolentino Con su mayor respeto Que es un culto Una persona que está trabajando 100% bien ¿Qué pasa con esto? Que Tolentino Anunció que hay amenaza Contra Tecachi Y le quieren hacer daño En República Dominicana Yo creo que está bien Que lo extraditen ¿Sabes por qué? ¿Tú crees? Sí Porque Pero mira por qué Ojalá allí lo suelten Es que cuando agarran Un dominicano Por ejemplo En los Estados Unidos No lo deportan O mejor dicho Le extraditan para acá Para ser juzgado Pero bien Ahí es que vamos No es que Él no pueda pagar Su condeno en República Dominicana Sino lo que le vaya a suceder A él En República Dominicana Porque Si Si tú te pones A investigar Y a mirar La mafia Es más grande Que la policía Cuando una mafia Quiere hacer algo Cuando una banda Quiere hacer algo Por arriba De todo el mundo Lo hace Entonces Quizás si a él Le quieren hacer un daño Y se lo hacen aquí En República Dominicana Ya sea maltratarlo Hasta quitarle su vida Eso no es bien Para República Dominicana No, no ¿Te entiendes? Porque se puede malinterpretar Que sea aquí Que le están haciendo el daño Claro que sí Que no está pasando así Ahora mismo Mira, aquí dice El recurso de De Avis Corpus Interpuesto Por la defensa Del rapero estadounidense De origen mexicano Daniel Hernández Conocido como Como Tecachi Sistinae Fue declarado Inadmisibles Por la jueza Argelia García En la provincia De La Vega La defensa De Tecachi Presentó el recurso Alegando Supuestas Irregularidades En el apresamiento Del suso Dicho Supuestamente Lo que se alega Ahora mismo Es Que a él No lo No lo agarraron Legalmente Tú ves Tú viste Bueno Yo lo tengo aquí Que fue un abogado Está aquí Lo vi yo En Twitter ¿Cómo ¿Cómo es que se llama? Mierkina Yo lo tengo aquí Yo lo tengo por aquí Aquí El licenciado Andrés Toribio Hijo Que es Una persona Muy Con mucho peso Aquí en la República Dominicana Puso En ese momento Cuando agarraron A Tecachi Que fue El 15 Hago público Que mi patrocinador Daniel Hernández Tecachi Se entregó De forma voluntaria A las autoridades ¿Entiendes? Y Según lo que se rumora Por ahí No fue Voluntario Porque cuando una persona Se entrega voluntario Ante las autoridades No llama Para que vengan Donde yo estoy ¿Me entiendes? Pero Si no que Esa persona Se dirige Directamente A un establecimiento De policía Exacto A un Como que se le llama A esto de la policía Un destacamento Pero mira También puede ser verdad Porque no podemos Juzgar a nadie Ni quitarle su Su derecho Puede ser verdad Porque estamos hablando De una figura La cual Hizo un hecho Que no puede andar Por la calle Así como Común y corriente Pero ¿Cómo fue a la vega? Él fue como Y corriente Lo que pasa es Pero hay un tema Hay un tema Él fue a la vega Normal Sin nadie saber Que era Tecachi Ajá Pero luego Que ella hace Ese malabare Esa Comete ese hecho Ese hecho No puede seguir Andando igual Pero ¿Por qué no? Pero te explico Porque ya Es que él intentó Irse por tres Aeropuertos Ese mismo día Ese mismo día No tengo La 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 información Exactamente si fue Ese mismo día O si fue al otro día Pero la cuestión es Que desde Punta Cana Que él intentó También irse Caer en Samaná Eso es un trayecto Largo Largo Porque yo Yo sé Ese trayecto Entonces Él andaba como si nada Si él Hubiera querido Entregarse Él va a un destacamento Y se entrega O va a la capital Santo Domingo Y se entrega Y punto ¿Me entiende? Entonces Yo no le veo lógica A la que Él se entregó Voluntario Donde el hotel Que él estaba Eso estaba rodeado Loco De gente Y de policía Mira vamos a hacer Una pausa informativa Señores recuerden Que este programa Llega gracias a Infinity LED Ferretería y Puesto De Madera San Marcos De Gina Floristería Subly Science La Monarquía Liquor Stop Interior 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 Test Móvil L Perdón Perdón Imperio Es que Es que La Monarquía Imperio Y es del mismo dueño Imperio Test Móvil LNG Topografía TKM RD Superboy Express Ricky Ricura Ahora En la aplicación De Pedidos Ya Farmacia E.I.Y. Mister Deli Constructora Montez Wellington Oro Juan Autoservicio Arma tu móvil Y arma tu vape Arma tu lío Y tus relaciones Mira tú Tú sabes que Cuando Que Dios no lo quiera Cuando ya no esté Esa publicidad Va a ser un bobo Porque ya no se va a poder Decir Arma tu lío Y arma tu relaciones Mira También vi un comunicado Por ahí Por las redes Que decía Que Tecachi Se siente agradecido Por la Por el trato Que le han dado En la vega Por las personas Que han Lo han cuidado Y que Si él Cuando él salga Le va a hacer un concierto A toda esa gente De la vega Eso es un error Eso es un error Eso es un error Grande Tú sabes de quién El error De la sociedad Dominicana Yo no estoy A favor Ni en contra De Tecachi Realmente Si él es culpable Que pague Condénenlo Si él no es culpable Entonces Hálenle la oreja A quienes Lo están acusando Eh Injustificadamente ¿Me entiendes? Pero yo no creo Que es prudente Ver Una sociedad Un grupo de jóvenes Igual que nosotros Eh Exigiéndole A las autoridades Al país A las jueces A los jueces Y a todo el mundo Que saquen a Tecachi Loco Señores Pero es que Ustedes se están Volviendo loco Loco Eso da pena Si si Eso es penoso Y tú sabes Que es lo que Están buscando Realmente Una propinita Claro Porque muchísimos Le hicieron encuestas Mira Ahí hay un tipo De Tenare Eh No sé si se llama Como Tenare TV Algo así Que estaba ahí mismo Tú sabes Cuando lo iban a trasladar Para La Vega Porque están cerca Y Y él le preguntaba ¿Y usted qué busca aquí? No Para ver si me dan algo ¿Y usted qué busca aquí? Llevando vida Y Muchísima gente Loco Que no se han movido de ahí Tú sabes A quien yo Tenía mucho Que no veía Que lo veía ahí Ahí Uy 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 Película 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 Yo no Estaba ahí Grabando Película Película Duro La cuarentena No 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 entretuvo ¿Sabe algo Que Cristian Casablanca Estaba diciendo Que Cuando Tecachi Y salga En libertad Él se le va a reír A los abogados Y a los A los afectados Porque están pidiendo No sé si son 40 millones De dólares O 20 Ah eso es otra 20 millones 40 millones De dólares 20 millones De dólares Entonces Cristian Casablanca Calculando a su manera Lo que dice Que él se va a reír El día Que Tecachi Salga Y entonces Aquellos salgan Sin nada Porque 20 millones De dólares Mira Por una trompa Mira Honestamente Eso es Eso es porque Tecachi No diga eso Porque tú también Hiciste lo mismo Pero permiso Tú hiciste lo mismo Y te tocó menos Permiso Eso es porque Tecachi Sí Pero hay que decir Las cosas como son No menciones eso aquí Mira Yo no lo voy a mencionar El pecado Pero hay que decir Las cosas como son Mira Tú sabes No juzgues Para que no sea ¿Cómo que dice la mujer? Pero yo no pedía 20 millones No 20 millones Pero tú sabes Una trompa De esa mala Y tú vales 20 millones Si hubiese sido Un motoconcho De esos que andan Ratatá Permiso Permiso hermano Déjame terminar Es que tiene su forma Déjame terminar Si hubiese sido Un motoconcho Ajá De esos que andan Ratatá Se lo come su papá Que le lleve comida A los domingos Lo que sucede Lo que sucede Es que Cristian Casablanca Está diciendo Que se le va a reír A esa persona Cuando te caches Y salga libre En libertad Ajá Porque están exigiendo 20 millones de dólares En vez De pedir 50 mil 100 mil dólares Que él se lo encuentra Demasiado Que no Que lo justo Estaba yo viendo Pero Déjame terminar Entonces Él dice Pide 50 mil Pide 100 mil Que demasiado Y quédense Con un par de millones Que usted puede Comprar una casita Un solaicito Y queda a gusto Pero 20 millones De dólares Mira eso Mira eso 20 millones De dólares 20 millones Eso ni se puede Contar Eso Entonces Señor Eso ni se puede Contar Mira cuántos 20 millones De dólares Mira Cristian Casablanca Dijo Se van ahí Con el rabo Entre la boca Ya aquí también Cristian Casablanca De ahí Mira Yo estaba viendo A Brito Hablar Y dice Que para Según Él Según él Un caso De esa magnitud Puede ser De 50 mil Dólares Que estamos hablando De uno Es lo que Pero mira Oye Oye Pero Escúchame algo Jonathan Tú sabes Que la justicia Aquí En la República Dominicana Cuando se habla De demanda Tú sabes De eso Yo no sé Nada Tú sabes De eso Muy bien Cuando se habla De demanda Jonathan No Cuando terminemos El programa Yo te cuento A eso Le vas a pasar Igualito Que a este Mira Es mentira Me voy a devocar Me voy a devocar No digas eso aquí Pero déjame decir Que ya tú mencionaste Me voy a devocar De un chin No crean Abogados Ya con eso Está bien Óyeme Jonathan Con respecto a eso En este país Se utiliza La metodología De que usted Está demandando A una persona Económicamente Usted Exige Una cantidad De dinero Si tú quieres Quedar en 500 mil Pesos Jonathan Tú pides 2 millones Y tú sabes Cuánto te va a dar Al final 400 mil Pero tú quedaste Picándole A lo que tú querías Y todo el mundo Sabe que aquí Se maneja así Esos tipos Dijeron 10 millones Cada uno Pero ellos Saben que eso No Es cada uno 10 millones 10 millones Cada uno Entonces No porque El papel Aguanta de todo Señores El papel Aguanta de todo Ahora está De que lo ejecuten Está de que lo ejecuten Yo lo que te voy a decir Una cosa Ajá Eso no va a pasar Está bien Que no crean En eso Pero está bien Que no pase Eso no hay ningún problema Ellos no pierden Nada Ahora Si te voy a decir Una cosa Christian Casablanca Jonathan dice Según mi compañero aquí Eso lo dijo él Está ahí en las redes Porque todo lo mío Es mencionando Alegadamente Lo que se dice Y yo Yo lo tengo aquí Que venga con vana Porque yo hice mi investigación Jonathan Esos jóvenes Al final de la jornada Se van con dinero Para su casa Se van Al final Que con los 10 millones De dólares Eso es mentira Pues no Ellos no lo pensaban así Mira Eso Pero claro Ese Ese tema Mira Ese Ese caso También va a dar un giro ¿Por qué? Porque Dalmo La mafia Se fue Fuera del país Automáticamente Prácticamente Del hecho Se fue Fuera del país Y ya Él llegó A la República Dominicana Y se presentó En el Palacio de Justicia De La Vega Porque a él También hay que Investigarlo Realmente Y se rumora Por ahí Que él No anda bonito Tampoco Que tiene su cola Que le pisen Que eso nada más No es que celo Sí Pero él no ha hecho nada Ahora mismo ¿Quién? ¿Eh? Que yo sepa Claro Porque supuestamente No Como que tú estabas ahí No Porque De verdad Tú estabas ahí Loco Si cuando él llegó Si cuando Te caches Te está dando algo A ti No No lo estoy defendiendo No lo estoy defendiendo Pero Pero Esa es la situación Que se está viviendo Hoy En la República Dominicana Ya hace una semana Prácticamente Porque Ya se va a cumplir Una semana Y todos los días Aparece algo nuevo Ahí vimos A un pajarito Que sale en la noticia ¿Ustedes no lo vieron? Metido de este cache Metido de este cache No pero Eso lo están Lo están bailando Es curándose Con el que están Loco pero ¿Dónde diablo Es que tienen la cabeza? Mira Mira otra cosa Mira otra cosa Un audio Que 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 se filtra ahí Que Supuestamente Que Yailin Está diciendo Que se le escapó Se le fue De Miami Para República Dominicana Te cache Encondido Que 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 Y se escucha Una voz Como la de Anuel Que pasa ahí Ahora Hay una checha Con eso Bueno Según yo Escuché Según Según yo Escuché Eh No me crean Eh Anuel Dique le escribió A Yailin Buscándole el lado Dique 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 Alegadamente Para hundir A te cache Porque son contrarios Son contrarios Entonces miren Y eso se trata de eso Te cache publicó En su cuenta Dice Primero quiero darle las gracias a Dios Que estoy bien con salud Y bien cuidado Y gracias a todo el mundo Que me tiene en oración Dominica Republic República Dominicana Gracias por su apoyo Los amo mucho Me siento tan feliz Viendo Viendo Que ustedes están Eh Lo están Apoyando full Lo que pasa que Trae una botella de agua No Lo que pasa que como él Como él Es Como él Habla A sí mismo Escribe El mismo día Que salga de la cárcel Le quiero dar un regalo Para el barrio Con una sola R Barrio De la Vega Les voy a hacer Hacer A C E La importancia de ir La importancia de ir a la escuela Un concierto gratis En cual Pero hundir tu nación Hablar así tan feo de tu nación No Habla de una mujer Si no 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 Bájale dos Descansa Descansa Porque sabemos que Lo de ustedes también Es Controversia ¿Me entiendes? Bájale dos Atención A ustedes Los que fabrican agua A ustedes ¿Cómo se llama? Este es el palo Para no mencionar nombre Para no mencionar nombre Para no dar esa publicidad Por el momento Hay una publicidad disponible Para ustedes Que venden agua Para ayudar a mi hermano Que no puede hablar Sin tener una botella de agua al lado Y tiene que ser una publicidad Mira También salió Chedi Chedi García Se montó en la ola Como siempre La mamá del humor Yo la sigo Realmente Y nosotros estamos montados En la ola también ¿Entiendes? Por eso ¿Eh? Yo no sé Porque ella anda ahí Como coach Ahora Chedi subió Un videito ahí Hablando sobre el caso Y que le apena Ver la situación De las personas Que están ahí Esperando Que a Tecachi Lo suelten Que no sé qué Y la tora Que estaba desaparecida También Tú sabes La tora ¿Verdad? Ajá Apareció Para montarse La tora Pone La mayoría de esos Que están ahí tirados Están atrás De pesos Esos son los que dan View a la plataforma Que te ponen Alante y alante Por eso Siempre he dicho Que hay views De calidad Y views De chatarra Es ahí el pueblo Que da los millones De views Muy acertando Tu comentario Y dos Eh Y la dos Hipótesis Eso fue a Chedi Que ella le comentó La tora Se montó Porque la tora Estaba desaparecida Realmente Pero Corroborando Lo que ellas dicen Ellas dos En particular Ahora mismo Yo también estoy de acuerdo Tienen que bajarle dos Tienen que bajarle dos Irse a trabajar Y dejar su payasada Que eso es un show mediático Que tiene la gente Y a ustedes no le van a dar Nada Si pero Esa gente Están haciendo esos shows Pensando Que ellos son los protas Los que van a sacar A Tecachi O los que van a hacer Que Tecachi salga en libertad No sabiendo Que hay dos cosas Que Tecachi Salga Ilícito De ese problema O el dinero Bueno Eso se lo vamos a dejar A las autoridades Y esperemos en Dios Seguir hablando Sobre este tema Eh O Que aparezca otro Eh Eh Otro caso Menos problemático Con menos afectados Que también De que hablar Porque tu sabes como es Pero este año Ya no aguanta Yailin una más No ya Yailin Tiene que bajarle Mira Empezó el año con Yailin Y terminó el año con Yailin Y la tipa Realmente Yailin Realmente Ya tiene que dedicarse A cuidar su hija Porque ella Por un estatus de vida La hemos visto Involucrada Con diferentes personas Que Que será que ella no sabe Su historia de vida Loco Lo que pasa Lo que pasa Es que ella no se está dando cuenta Ahora Porque ahora que estamos jóvenes Mañana es Cuando todo el mundo nos rechacen Es que Es que tú vas a ver Mi hija mira Tú eres mundial Tienes un buen talento En lo que cabe ¿Verdad? Aprovecha tu fama Ponte a grabar Suelta a todo ese hombre En banda Porque ya tú tienes Tu dinerito Ya Graba Y haz tu dinero Ahora de tu música Porque ellos hicieron Su dinero con su música Hazlo tú No te arreguentes Del dinero del otro Ah pero Es lo que te voy a decir Una cosa Es muy fácil Cuando tú tienes que pagar Una casa De 20 mil pesos Y hay una gente Poniéndote 12 mil En la mano Que tú nada más Tienes que buscar 8 mil pesos ¿Tú no crees que más fácil? Pero tú lo puedes buscar Cantando más de ahí Para pagar Mi hijo Yailin no es artista Loco Mira Yailin tiene que tener Como poco 10 millones de pesos No Es que Yailin no es artista Cómprese una casa De 2 millones Que sea suya Yailin no es artista Humildemente Y póngase a cantar Ya ella es artista Bueno No sabe hacer otra cosa Se va a ir a fregar Lo de ella era bailar Se va a ir a bailar Bailar Pero no Eso era lo de ella Que siga bailando No lo va a hacer No porque ya ella Está en otro estado Entonces Ok O que se ama de casa Que se quede ahí tranquila Que ya ella Está buscando Demasiado sonido En verdad Y la gente Se está cansando Sigue con tu música Que tú eres mundial Ahora Si sigue haciendo O poniendo huevo Ya la gente está cansada No te van a aceptar Como artista Ya la gente No es que no la van a aceptar No Que Yailin Ya tiene Al pueblo Y a todo el mundo Harto Es harto Que lo tiene Señores Recuerden Suscribirse Ativan las campanitas Darle like Y compartir Este video Gracias por el apoyo Nuevamente Que le están dando A esta plataforma Suscríbanse Y nos vemos Mañana Cuando el reloj marque La 7 La 7 La 7 La 7 La 7 Gracias por ver el video.